La gente bonita, un placer, un gusto ver la entrega, el entusiasmo y sobre todo, pues, que nuestra gente es de ambiente. Claro que sí, bueno, vamos a llamar a un corredor muy especial. El llamado se lo hizo a Manuel y quiero aprovechar el espacio. Él es un corredor discapacitado. Él se acercó conmigo y en las últimas carreras ha habido un problema. De que los corredores se adelantan por única vez y sobre todo porque él tiene una discapacidad, se le va a dar el chance de que él salga porque está discapacitado. Y a todos los corredores que se adelantan se descalificarán. ¿Por qué? Porque todos debemos empezar y se deben de ganar su medalla. Esas son las indicaciones que nos permite Manuel Galindo Reyes. Así es que 599, pido un fuerte y caluroso aplauso. Dice, si no creo, ¿por qué entono? El reto no hace para alguien que de algún otro estado desee retardo a él para ir a trunar, a caminar en ese caso. Pues ahí está el reto. Y ahora sí, luego le despedimos a él con fuertes y calurosos aplausos antes de entonar nuestro ritmo nacional. ¡Los aplausos! Que se diga suerte que ya estamos a unos minutos de iniciar con este maravilloso evento. Así que vamos a prepararnos ya todos a la línea de meta. Vamos a arrancar por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Mario. Claro que sí, le despedimos a ellos dos, discapacitados, con fuertes aplausos. ¡Nueva, vente! ¡Vente de este lado! Por favor la gente, estamos entrando la valla, los del video, ven del lado por favor, ya que ellos van a esperar que les marquemos de 5, ¿no? La cuenta revisiva para ellos nada más, para ellos, ¿eh? A qué lado, para ellos. Que nos ayuden todos. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Eso! Así lo arranca a esos muchachones. Y bueno, vamos con un gran momento, vamos a entonar el himno nacional por todos los presentes, por favor, así que les pedimos mucho respeto para nuestro himno nacional. Por favor, pedimos a los que traen gorra o traen cubierta a la cabeza, por favor, y se la descubran, por respeto a nuestra patria, ¿no? Ahora sí, procedemos un himno nacional. Bueno, ya que... Bueno, pues ya que nadie nos apoya ahí con la banda para el himno nacional, creo que vamos a proceder... Acapela todos, a ver, la cuenta de tres... Un, dos, 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 tres... Con la acá, ¿no? Un, dos, tres... Un, dos, tres... se entona el Elegro Nacional Mexicano. Así que, los cobreres, participantes, ¿verdad? Atracido de la venta, pues que en estos momentos viene el momento más emocionante, Mario. Bueno, pues invitamos a todos los filiches, por favor, hagan la valla bien. Derechito, 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 pero así. ¿Dónde está la boya? Vamos a comenzar. Vamos a dar el mandemazo a las diferentes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, y ahora sí, a la cuenta de diez, ¿verdad? Así es, amigos, vamos, a ver, juntos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, vamos. ¡Vamos! Hoy, por supuesto, en este momento, en verdad, es, es lo máximo en el tren de las culturas 2019. Así es como están saliendo los cobreres, hoy, por supuesto, esperando cubrir los trece y veinticinco kilómetros de este, de este gran reto. Así es, amigos, más de quinientos inscritos en el tren de las culturas 2019, representantes de Tlaxiaco, del Putla, de Mojaca, y también de otros estados que nos acompañan. Bienvenidos a Tlaxiaco, porque Tlaxiaco es tu casa, Mario. Bueno, pues, así como inició el Tlaxiaco en su edición 2019, en esta ciudad de Tlaxiaco, queríamos tener la impresión de... Siempre al último, pero sobre todo, marcando bello, los muchachos se estaban durmiendo. La intención de entrevistar al presidente municipal, pero no lo vemos. No lo vemos en este momento, pero este es el nicho de la Tlaxiaco de la Tlaxiaco, y sobre todo, la invitación para toda la gente... Le regalamos esta estampa de Putla Villa de Guerrero. Son los tiliches auténticos los que bailaron allá en el Gelaguetza 2019. Nos pueden estar viendo acá, lo estamos viendo totalmente en vivo, esta representación de los tiliches. Son las personas que se unen a este deporte, que es el atletismo, Héctor. Por supuesto, verdad, así que de nada cuenta, aquí haciendo equipo Mario, Fernando, bienvenida. Así que en ese momento, ya está, ya está sobre la ruta los participantes, así que saldremos esperando a su regreso a los primeros. Así que bien, presento al profe. Profe, ¿qué pasó con usted? Siempre se duerme. ¡Los aplausos para el profe! No se puede ser, verdad, del club de los zapaches. Te comento, Mario, ¿verdad? Un club recién creado. Así que con años... Regálame un comentario que te pasa. Así que, gente, ahorita, muchísimas gracias. Y continuamos. Fernanda, ¿qué tenemos? Gracias. Bueno, viviendo intensamente las fiestas en esta mañana. Nuestros corredores. Tenemos presencia de todos lados. Vienen de baños, por supuesto, de donde también vengo yo. Así que, pues, bueno, estoy muy contenta de poder estar con mi amigo Mario Lini. Pues con esa estampa los dejamos en esta mañana. Que tiene su blog y que se va a recorrer la ruta. Y lo vimos. Y también a nuestro amigo Héctor, la voz de los amigos que ya son de aquí, amigos de Trajiaco. Así que, pues, bueno, estoy muy contenta porque yo ya me siento en casa. Yo no me quiero ir de Trajiaco. Estoy enamorada de su cultura y de todo lo que nos ofrece esta heroica ciudad. Así que, pues, Mario. Claro que sí. Pues la invitación para todos ustedes, visiten En Busca de con Mario Jimmix. Es un blog que promueve la música, la cultura, la gastronomía y, sobre todo, promueve Oaxaca. El agradecimiento muy especial para la Tlajiaqueña, 91.5. Muchas gracias. Aquí vemos a los tiliches. ¡La bulla de los tiliches! ¡Eso! Por ahí hacen la invitación al Club Roble Mixeco. Tienen tepache para los que quieran enfriestarse. Tienen totomos. Pues con esa estampa los dejamos en espera de que regresen a este Trail de las Culturas 2019. Gracias. Seguimos a través de Netelreloj y la Tlajequeña 91.5.